Hola amigos y suscriptores de mi canal oficios, tips y más ahora les voy a mostrar más bien vamos a hablar algo relacionado con los magnetrones acerca de sus fallas y de donde se pueden obtener algunas piezas pues bien, comenzamos una falla muy común es cuando a los magnetrones se les rompen los imanes como aquí, por ejemplo aquí ya se le rompió y perdió una parte del imán cuando un magnetrón ya no tiene los dos imanes o están fracturados ya no genera las microondas como debe de ser pero muchos, por ejemplo, muchos técnicos lo que hacen es tirarlos cuando en realidad hay dos cosas muy importantes que se pueden aprovechar de un magnetrón que ya no sirva por culpa de los imanes que es la antena, el tapón de la antena emisora hay otros magnetrones que se les quema esta parte y al quemárseles ya se desecha entonces esta antena se le quita, por ejemplo, este magnetrón que ya no sirve del imán pero le sirve la antena y otra parte es el capacitor este capacitor también sirve ahorita les voy a explicar con este video que voy a hacer ahorita les voy a explicar por qué bueno, vamos a ver ahorita voy a prender este horno de microondas para que oigan el magnetrón de hecho este horno no calienta ahí va si distinguen el sonido es un sonido ronco es un sonido feo bueno, ya vieron el sonido entonces ahorita vamos a hacer una prueba en este magnetrón para ver si el capacitor está a tierra siempre les voy a recomendar antes de cualquier prueba hay que descargar el capacitor con un desarmador entre el cuerpo y la punta a conectar y luego la otra de esta forma el capacitor se descarga y no hay peligro de un de un choque eléctrico o electrocución como se le llame bueno y también muy importante desconectarlo de la corriente ya está desconectado volvemos a probar no hay corriente no hay corriente bien entonces ahora sí vamos aquí a quitar estas terminalitas una y dos y con multímetro procedemos o se procede como se diga a probar a probar las terminales con tierra si llegara a haber contacto entre las terminales y tierra significa que el capacitor ya no sirve ahí está vamos a poner el multímetro para que vean este magnetrón definitivamente no sirve el capacitor tiene paso a tierra entonces este hay dos opciones se cambia el magnetrón completo pero muchas veces es casi tan caro como comprar otro horno o se repara el magnetrón tal como les mencioné de magnetrones que por ejemplo no sirven como este que se le rompió el imán se le puede quitar esto que es el capacitor simplemente se le abre la tapa con una pinza se le corta aquí y aquí y con una navaja fina se le saca se le sacan los remaches y ya sale el capacitor ese capacitor lo que se hace es colocarlo en el magnetrón que está a fallo pero siempre antes que nada hay que probar que el capacitor que uno le va a poner no tenga paso tierra como aquí no tiene paso tierra aquí está desde la terminal la tierra si se fijan no hay no hay contacto tierra por lo tanto este capacitor está perfecto está perfecto para cambiárselo a ese magnetrón vamos pues a proceder a quitar el magnetrón para cambiar el capacitor y de paso revisamos si los imanes están buenos los imanes y también la antena como pueden ver los imanes no tienen fractura están enteros están enteros la antena está perfecta entonces nada más lo único que hay que cambiarle es esta parte es el capacitor que es el que está dañado está a tierra vamos a proceder a quitarlo con una vez vamos a hacer pero de dialogues también azulez param 이다 y c dos las las tomas las las siempre hay que dejarle un pequeño alambre para poderle soldar aquí el nuevo este es el que ya no sirve se lo voy a cambiar por este es el que ya no sirve aquí es muy importante dejarle los remaches un poco achatados para que pueda entrar la plaquita porque si no no va a quedar aquí por ejemplo en esta parte el último no quiere entrar bien aquí debemos de dejar de tal forma que entre bien el remache entonces ya después de ensamblado se procede a remachar bien para que tenga buen contacto con tierra a continuación hay que aplicarle pasta para soldar y luego vamos a soldarle el cautín debe estar bien, bien caliente para que suelde bien y evitar soldadores mal hechas vamos a esperar que se caliente un poquito más cuando la soldadora ya se recorra para abajo significa que ya está en un punto hay que caldearle bien no hay que dejarle nada más la bola ahí sino hay que caldearle bien para que penetre la soldadora tiene que estar bien caliente bien, como quedó Así vamos a proceder a cerrarlo y a colocarlo para ver qué tal quedó Aquí es muy importante atinarle bien a la tapa Que si tiene que estar bien bien cerrada Y luego esta parte que la abrimos hay que volverla a resellar Con una pinza de punta Listo, pues ahora sí procedemos a hacer una última prueba con el multímetro Para ver que no tenga paso a tierra De aquí a tierra, nada De aquí a tierra, nada Y de una a otra sí debe haber continuidad No sé si le alcanzan a ver el multímetro Ahí está, de una a otra sí hay continuidad Quiere decir que entra la corriente por un lado, va la bobina de acá adentro, regresa y sale Pero nada que se vaya acá a tierra Porque ahí es donde está el problema Cuando estos capacitores se arruinan Normalmente no se arruinan de los dos lados Nada más es uno, pero con uno basta para que haya fallo Vamos a checar este que es el que cambiamos Para que vean A ver, está el multímetro Esta pata está a tierra Y esa no, si se fijan Esta no está a tierra, pero esta sí Bueno Entonces ahora sí vamos a proceder a montar el magnetrón y hacer una prueba Pues bien, ya atornillamos el magnetrón Ya se le conectaron las dos terminalitas Ahora vamos a probarlo Vamos a echarle agua Y a ver que tal se oye Si se fijan ya cambió el sonido Es un sonido más agudo Vamos a esperar un ratito para ver que caliente Vamos a esperar un ratito para ver que caliente Vamos a esperar un ratito para ver que caliente Hasta se le ve aquí el vapor Indicación clara de que sí ha calentado bastante bien Ahí está el vapor del agua Pues bien, amigos Es todo por hoy Si les gustó el video, suscríbanse Denle like Compártanlo Pueden realizar sus preguntas en el panel de comentarios Yo con gusto les responderé No se les olvide que yo publico videos todos los lunes Y nos vemos hasta la siguiente semana Gracias ¡Gracias!